Las cicatrices son marcas que quedan en la piel y son consecuencias de la reparación que hace ésta para llegar a una integridad. Las cicatrices se clasifican en cicatrices atróficas que vamos a tratar hoy día y las cicatrices hipertróficas. Las cicatrices atróficas tenemos una subclasificación que nos habla. Las cicatrices onduladas o cóncavas, las cicatrices varioliformes o anguladas y las cicatrices en hielo picado. De éstas, las más profundas son las en hielo picado, en la cual vamos a necesitar tratamientos a veces prolongados o mixtos para tratar de eliminarlas o atenuarlas. Dentro de los tratamientos que tenemos para las cicatrices vamos a seguir de los menos agresivos a los más complejos. Dentro de los menos agresivos tenemos, por ejemplo, el uso de sustancias, cremas, lociones, protectores solares, el uso del peeling químico que es una exfoliación química mediante una sustancia que se aplica en la piel. Y cuando las cicatrices son más profundas tenemos que recurrir a aspectos quirúrgicos como son, por ejemplo, el levantamiento de cicatrices o la subincisión. También utilizamos la dermabrasión en casos extremos. Es una técnica que da buenos resultados pero es un tanto cruenta. En la actualidad nosotros combinamos las técnicas y utilizamos sobre todo el dermaláser, el láser. El láser de HerbioYa que nos permite tratar variedad de cicatrices con muy buenos resultados. Esta combinación de las técnicas nos permite abordar mejor a los pacientes y a sus problemas, en este caso en las cicatrices. Les invitamos a visitarnos en Dermaláser, conocer las bondades del láser para cicatrices. En contraposición a las cicatrices atróficas, las cicatrices elevadas se clasifican en cicatrices hipertróficas o cicatrices geloides. Las cicatrices hipertróficas es aquella cicatriz que se forma después, por ejemplo, de una cirugía que se complica con una infección. A una señora la operan por cesárea, tiene una infección y la cicatriz crece de modo abultado. Es una cicatriz hipertrófica. Este crecimiento se produce a los pocos días o semanas de realizar la cirugía. Por otro lado, la cicatriz geloide aparece después de años o meses de realizado un traumatismo en la piel, a veces un rascado o una cirugía. La zona más frecuente de aparición de cicatrices geloides es el pecho, el hombro, las orejas. A diferencia de las cicatrices hipertróficas, las cicatrices geloides no se operan. Eso es muy importante, un primer punto a tener en cuenta. Clasificar las cicatrices para saber cuál se va a operar y cuál no se va a operar. Las cicatrices hipertróficas se benefician de tratamientos variados como la infiltración de corticoides, la aplicación de nitrógeno líquido, el crío spray que utilizamos nosotros con muy buenos resultados y en algunos casos las cirugías. Las cicatrices geloides dijimos que no se operan pero hay excepciones como son las cicatrices del lóbulo de la oreja. Estas cicatrices sí se pueden operar, pero el resto mejor no tocarlos con cirugía. Los tratamientos que combinamos nosotros en Dermalaser van desde la cirugía para los casos indicados, el nitrógeno líquido y el láser y la infiltración con sustancias llamadas corticoides. Les invitamos a visitarnos en Dermalaser y comprobar las bondades de las técnicas que tenemos quirúrgicas o médicas para tratar las cicatrices.